Hola a todos, bienvenidos, hoy os traigo un vídeo especial, hoy va la cosita de lomo, cañita de lomo, o lomo curado. Mirad, como me ha quedado, lo he hecho yo en casa. Con un poco de tiempo y una simple pauta, podéis tener vuestro lomo curado en casa. Mirad que pieza más auténtica me ha salido. Pues ya voy yo a comer un poquito de lomito de este. Si queréis ver cómo se hace este riquísimo lomo, quédate hasta el final. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con otro vídeo de cómo curar el lomo y hacer un lomo embuchado en nuestra casa. Vamos a necesitar lomo, vamos a necesitar azúcar y sal fina. Mirad, la primera vez que lo hice, el lomo, me quedó por el centro más crudo que por los lados. Entonces, para intentar evitar esto, que no vuelva a ocurrir, vamos a hacer lo siguiente. Este es uno de los trucos que vamos a hacer hoy. Simplemente es coger la cinta de lomo tal y como se compra, partirla a la mitad. Nada más. Voy a usar este cacharro porque de todas formas va a ir a la basura a la parte del contenedor del plástico, pero va a ir a la basura. Bueno, aquí tengo yo, de otra vez, que he estado haciendo más, le he echado un kilo de... es decir, una parte de sal y media parte de azúcar. Es decir, por un kilo de sal, medio kilo de azúcar. Ahora cogemos, lo disponemos. Y ponemos la bandeja aquí. Simplemente, bueno, vamos a gastarlo todo. Eso es para hacerle una buena camita. ¿Vale? Lo ponemos aquí. Y ahora vamos a seguir mezclando, para que lo veáis en vivo y en directo, cuál es mi mezcla. Digamos que es lo que he dicho anteriormente. Por ejemplo, si voy a echar... A ver... Si voy a echar medio kilo de... Lo voy a ver, que lo voy a pesar. En mi peso. De cuando estaba estudiando. Cocina, claro. ¿Veis? Vamos a echarle... Se ve perfectamente, bien, porque le vamos a echar justamente la mitad. Eso es. La mitad. Y ahora, le vamos a echar... Un cuarto kilo de azúcar. Lleva un poquito más. Se la podemos quitar. Lo mezclamos. Bien mezcladito. Y ya está. Ya simplemente lo que nos quedaría hacer es cubrirlo. Que quede bien cubiertito. Ya con esto lo tenemos que apañar. Bueno... Entonces... Ya. Bien. 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 Lo tapamos bien Todo bien tapadito Que esté todo bien correcto Aquí, apretamos Que esté bien cubiertito Y ahora lo que vamos a hacer Este simplemente es el primer paso Vamos a dejarlo 48 horas En nuestra neverita Tapado con film y demás Por aquello del intercambio de olores y sabores Tan indeseado Estupendo Ahora lo vamos a tapar con film Vais a ver que es fácil Y Y como digo Lo vamos a tener durante 48 horitas Aquí En el frigorífico Y ya está Así que si queréis Para no hacer más tiempo Cortamos el vídeo Y ahora continuamos dentro de dos días Amigos, han transcurrido 48 horas Ahora, desde que echamos nuestro magnífico lomito Aquí para hacerlo ¿Veis? Ahora lo que tenemos que hacer es Sacarlo de aquí Lavarlo Y secarlo Es lo que yo decía Esto es perfectamente La bandeja esta Como es de un solo uso Y venía con la carne Pues lo que podemos hacer es Directamente tirarla En vez de echarlo por el desagüe ¿Vale? Voy a enjuagar esto Y volvemos En un minuto Efectivamente Ya lo hemos lavado Más que bien Lo hemos quitado todo Y ahora lo que estamos haciendo Es secarlo ¿Veis? Con un poquito de papelada absorbente Que es lo que mejor viene Para este tipo de De cosas De cositas Cositas buenas Uff Esto Hay que secarlo bien No podemos No debemos tener prisa Voy a coger otro papelito Se seca bastante bien Y ahora Cuando este esté sequito Lo vamos a dejar aquí apartado Magia Vamos a hacer magia con este lomo Vamos a hacer un lomo Estupendo A nuestra manera Este le he dejado yo la grasita ¿Veis visto? Me gusta a mi Ya está sequito Damos más papel Vamos a poner tal que así Aquí cortamos Otros dos papeles Lo vamos a poner también Tal que así Y ahora Viene una parte Importantísima Vamos a hacer Lo que va a envolver Pimentón dulce Pimentón dulce Lo vamos a echar En un cacharro Pimentón dulce Un poquito de ajo en polvo Tampoco es que tenga mucho No os voy a engañar Casi nada No se ve Ahí Y ahora vamos a echar Y ahora vamos a echar pimentón picante Que me gusta bastante Para que le de un toquecito de picantito Esto lo vamos a mezclar En esta ocasión No le voy a echar ningún tipo de hierba Lo vamos a hacer solamente con su ajito Este que viene ya Ajo molido y sequito Lo podemos comprar en cualquier tienda Y ahora lo que vamos a hacer Lo estoy aplastando un poquito Porque tiene como bolita ¿Veis? Mira Vaya a ver que rápido Ahora Que no quiero que perdáis Tampoco detalle ninguno Ahora Cojo el lomo Por esta parte Mira Mejor Estoy tratando de Emburrizarlo por todos los sitios Para que Le de El sabor Tan característico Y el sabor Que queremos conseguir Tan característico De Del lomo O caña de lomo Se quita Ay que buena Que rica Mi caña de lomo Magia Pues con esto Simplemente que hemos hecho Ya Esto va a ir Cogiendo sabor Poquito a poco Una cosa que quería comentar Si quisiéramos Ahora después En el siguiente paso Le podríamos poner Un Un gancho Algo Para colgarlo Si tuviésemos despensas Como no es mi caso Me voy a tener que conformar Con ponerlo Pues en el frigorífico En el cajón del frigorífico Y ahí lo vamos a tener Durante unos 21 días A los 21 días aproximadamente Aunque yo recomiendo Que una vez a la semana Le demos una vueltecita A ver como va el asunto Pues Lo vaya moviendo ¿Vale? Lo estoy emborrizando Todo lo bien que puedo Esto ya cada uno Que lo haga como quiera Yo lo voy a hacer así Si te quieres poner guantes Te pones Y si no te quieres poner guantes Pues no te pones Es que con el guante Lo que hacemos Que perdemos un poco el tacto ¿Verdad? Un poco bastante ¿Verdad? Vea Esto tiene un olor Ya huele bien Y a mi pues bueno Me va a sobrar un poquito Pero no me preocupa Porque esto lo voy a repartir yo ahora Aquí como yo Como yo quiera Así Vamos a echar un poquito Ya está Es que si no luego Lo ponemos a guardar Guarda, guarda Y cuando guardemos Tenía un montón de rasgos Un montón de cosas Que nos pilla Un montón de espacio Muy bien Ahora Simplemente Lo que tendríamos que hacer Es cerrar aquí Y aquí Y ya tendríamos Nuestro lomo listo Porque ahora le vamos a poner Una venda La venda lo que va a hacer Es que la va a apretar Que le va a apretar Y nos va a ayudar A que no pierda la forma Yo tengo esta venda De otra vez Que hice también Otra vez caña de lomo Lo que pasa Que hice toda la pieza entera O sea que no la partí a la mitad Como esta Vale Pues ¿Veis? Se me está saliendo Malamente Vale, así Vuelvo a cerrar Esto es normal Que os pase Ha venido bien también Que me pase a mí Para que veáis Que todo es posible Y ahora bien apretadito Le vamos dando su forma Apretadito Esto Lo que nos va a dar Una Una forma Como digo Redondita Sigo Yo creo que voy a tener Venda suficiente Como para darle Dos vueltecitas Si no voy a decir la verdad Con lo que tengo Me tengo que apañar Hasta la vida Como para Mucho de apaño Puedo cortar Y ahora lo que voy a hacer Es Apretar fuerte Y ya tendríamos El primer lomo Está blandito Normal Aquí también se me ha vaciado Un poco A ver como lo hago Para que No me vuelva a pasar Eso más Ahora Cogeríamos Nuestra venda Aprieto Y voy a ir Envolviendo Repito que la venda La función que tiene Es que mantenga La forma cilíndrica Y A la vez Que se vaya curando Y respire El lomo Igual que cuando Por ejemplo Pues hacemos Bueno Hacemos no Ya no se suelen Hacer matanzas Pero Antes O por lo menos Cuando llega chica Yo aseguro que hace ya mucho tiempo de eso Pues se hacía matanza Y lo que se hacía Es que El embutido Se metía dentro de una tripa Y la tripa Pues se pinchaba un poco Para que Efectivamente La carne Del embutido Respirara Y Y se fuera Pues Curando La morcilla En el caso Ese Pues se Se suele hervir En una caldera Y Luego embutido Por ejemplo Como el chorizo O el salchichón Porque hace que se pincha Y se deja secar Al aire Efectivamente Pues Eso normalmente Las matanzas caseras Se hacían En otoño e invierno ¿De acuerdo? Bien Mirad que cookies Se nos han quedado Los dos Lomos Ahora lo que tenemos que hacer Es directamente Al cajón De la De los embutidos Bueno En mi figurífico Por ejemplo Tengo yo dos cajones Uno que es de la verdura Y otro del embutido Los pongo en el embutido Que tenéis solamente un cajón Pues a ese cajón Y de vez en cuando Pues le vais dando una vueltecita Y lo vais tocando ¿De acuerdo? Bueno Hasta dentro de unos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!